¡Hola a todos! ¡Empezamos un nuevo vlog! Las zapatillas, hoy es jueves y nada, me había dado cuenta de que no había empezado a grabar vlog, pensé que había empezado esta mañana, pero nos pusimos a hacer Sergio unas cosas y se me ha olvidado, así que nada, me estoy poniendo las zapatillas que me voy a trabajar, Sergio ya está ahí, esta semanita está de tarde y nada, la verdad es que tengo poquitas cositas que contaros de momento, hoy y mañana va a ser un día muy eso, porque estamos los dos trabajando, aunque Sergio luego por la tarde mañana no trabaja y os grabará alguna cosilla que haga y tal Luego el sábado, a ver, luego el sábado no trabaja, yo trabajo de mañana y la verdad es que no sé qué haremos por la tarde, si querrá que vayamos a algún lago o que hagamos algo, la verdad Pero bueno, me pasaba por aquí también porque os queremos actualizar, Sergio y yo sobre el gato, compré un transportín, pero nada, es que no somos capaces de cogerlo Pero también es verdad que ayer fui y no lo vi, hoy he pasado y tampoco lo he visto, no sé si se lo ha llevado alguien o algo, así que llevamos dos días sin ver al gato, así que no sé, me da mala espina, pero bueno Y nada, mira, tengo aquí todo lo que le había comprado, así que yo creo que lo devolveré mañana, a ver si puedo cambiar de brazo Bueno, que a lo mejor seguramente lo que haga es que lo devuelva y nada, hemos estado pensando, Sergio y yo, qué hacer, si adoptar otro gatito que tenga alguien o algo Pero es verdad que a los dos nos tira más los perritos, entonces no sé, no sé si a lo mejor lo que hagamos sea adoptar un perrín Es la idea que hemos hablado Sergio y yo, nos gustaría mucho adoptar un perrín, yo creo que ya sabéis que soy alérgica a los perros Pero bueno, hay perros que son con pelo hipolargénico, voy a ir a tirar la basura y a ver si... A ver si veo al gatillo por ahí, pero bueno, ya os digo que me da a mí que el pobre no va a estar Así que nada, eso, me voy a trabajar y luego ya vengo a casita y hablamos tranquilamente Buenas noches Bueno, acabo de salir de la duchita y son las 9 y algo, no sabría deciros la hora exacta pero son las 9 y pico He salido de trabajar hoy a las 9 en el cuarto, no os imagináis la de gente Así que nada, voy a ponerme el pijamita y creo que voy a cenar un colacao Es que saque salmón esta mediodía, pero la verdad es que no me apetece nada, 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 hacerme ahora mismo el salmón Y como Sergio también va a cenar un colacao cuando llegue, pues nada, así dejo el salmón para mañana para comer Estoy flipando un poco, había comprado el otro día en Mercadona tomate triturado natural, pues eso, para hacerme las tostadas y demás Y no está, o sea, por ningún lado Igual se me cayó en el coche o algo Y puede que esté ahí rondando Voy a mirar las bolsas que llevé ese día A ver si se me haya quedado ahí Que vamos, que se ha quedado ahí y ya no lo voy a usar Porque... Porque no Porque eso está en frío y lleva 4 días Sin eso, pero... No sé, voy a mirar A ver Bueno, pues no ha aparecido Le he escrito a mi prima Porque vino conmigo a comprar Y le ha escrito Por si no lo cogí O sea, no lo llegué a coger o algo Pero yo jugaría que sí que lo metí en el carro y todo Estoy flipando De verdad No sé si es que lo haya cogido Sergio Pero Sergio le gusta el tomate, ¿no? No entiendo nada No estoy entendiendo nada Bueno, os voy a enseñar los platillos Mirad Son estos Mirad que bonitos son Que son preciosos Son de este color azulito Me he cogido dos A ver Los voy a poner así Y os lo enseño Esperad que le doy la vuelta ¿Veis? Mirad Son estos en azul oscurito Es que son preciosos Y estos otros en azul colorito O sea, me encantan He cogido dos y dos Para ser así para mí Y me han costado 3,82 cada plato Un poco sabla O puede Pero bueno Es que me han gustado tanto Así que el mes que viene A lo mejor compro Los boles a juego ¿Qué os parece? Buenos días de viernes Bueno Estoy aquí Ay, que no puedo con la mezcla A ver, se agunda Bueno, se me corta aquí La cabeza Bueno Pues nada Estoy aquí Que voy a desayunar Hace un día Horrible Madre mía Está con niebla Y bueno Esa testa niebla Que moja Está el cielo Fatal Encima hace un frío Tremendo Y nada Sergio Está trabajando Ayer cuando llegó El pobre Estaba cansado Y Zenón Se metió en la cama El pobre Y hoy Hoy está de mañana A la tarde Iba a ir a A volar A los aviones Pero me da Como no sé Espera un poco el día No va a poder No va a poder ir Así que Así que nada Yo Voy a desayunar ahora Me voy a preparar y demás Porque luego Vendrá mi madre A las diez y media Para ir a tomar el café Con mi padre Y así Ya estoy yo lista Y puedo ir Puedo ir con ellos Que llevo sin ver A mi padre Desde el domingo Así que Así que así voy Y le veo un ratín Y ya tomo el café Lincón ellos Luego Sergio Esta tarde Como ya se ha dicho No va a hacer nada Así que Está encargado De grabaros algo Pero bueno No sé Si grabará algo Y Y nada Poco más Sergio me trajo ayer Bueno ayer Antes de ayer Esta planta Que cuando la vi Pensé que eran cebollas Pero no Son tulipanes Así que voy a echarle Un poquito de agua A ver si no podemos Que salgan Los tulipanes Pero bueno Nunca he tenido Una planta Es que yo no sé Cuidar plantas La verdad Si me mueren todas Pero bueno Así que nada Voy a desayunar Y ahora Mientras Me maquillo Y demás Pues La voz Con Sergio Y Y nada Me han dicho Que Va a intentar Grabaros Algo No sé Si lo conseguiremos Que grave Pero bueno Y Y nada Eso Que voy a comer Que la verdad Es que tengo Un hambre tremendo Y Voy a descansar Un poquitín No me encuentro Muy bien La verdad Pero bueno Estoy yo Todo el día Como revuelta No sé Y Y nada No sé si os he contado Que el lunes Nos vacunan Tanto a Sergio Como a mí Sergio es un año Mayor que yo Pero bueno Aún así Coincidimos Igual También vacunan A mi hermano Porque le saco Un año a mi hermano Así que Así que Nos vamos los tres A vacunar A vacunar juntos A ver Qué tal Qué tal Las vacunas Porque Todo el mundo Que conozco Le ha dado reacción Así que Espero Que a nosotros No nos dé reacción Aunque a mí La segunda No sé si os acordáis Que me dio reacción Estuve dos días Con fiebre Lo que pasa Que bueno Me pilló En un momento Que no estaba trabajando Y la verdad Es que bien Pero bueno Como me pillé Ahora trabajando La verdad Es que es una faena Pero bueno No quedaré otra Si da reacción Pues da reacción Le vamos a hacer Así que nada Eso Lo voy a comer Y a descansar Un poquitín Y luego ya Ya nos vemos Bueno pues aquí estamos Que vamos Al campo un rato Bien cargados O sea voy aquí Que Que ni entro Un poco nublado Pero bueno Que ni entro Que ni entro Que ni entro Bueno, son las 9 y cuarto 9 y 12 9 y cuarto, 9 y 12 Hemos intentado ducharnos Y no nos sale el agua caliente Así que mirad, así Uy, mira mi mancha Bueno, el caso Que hemos desistido Vamos a cenar y después vamos a volver a intentarlo A ver si es la caldera o qué es lo que pasa Y nada, tengo un hambre Ya, ya va ahora Espérate a ver cuando necesitamos una lucha Así que nada, vamos a cenar chicos Gracias por ver el video Hola Bueno, ya he llegado a casa Me he duchado, he comido Voy a cambiarme los pantalones Porque me había puesto ¿No me veis? Esperad, voy a buscar el trípode Un momento Vale, ahora sí Pero bueno, me voy sentada Da igual Bueno, el caso Que me he cambiado Y me he puesto este pantalón Pero mira Así que me voy a cambiar El pantalón Tengo la puerta cerrada Porque está Sergio Tumbado un poquito En el sofá Le duele La cabeza Le he puesto el termómetro Porque le he notado Un poquito caliente Y tenía 36 y medio Él siempre tiene 35 Así que Recemos Porque no sea nada Ya que el lunes Nos vacunan No sé si a lo mejor Mañana comprarle Si sigue De cuando Los de calciedemas Comprarle un test Que se lo haga Antes de vacunarse Por si acaso Así que Así que nada Que Que eso Que ya he llegado De trabajar Y Y Y Y poquito más Que contaros Hemos comido Que ha comprado Sergio Bueno, me voy a ir cambiando El pantalón Como no me ves Ha comprado Sergio Un pollo En En Carrefour Que ha ido Y Y nada Ay Bueno, esperad Que me voy a cambiar Ahora Antes de nada Vamos a ir al cementerio A ver A ver a mi abuelo Que hoy Hace una semana Y Y nada Eso Vamos a ir a A verle Y Luego Quiero ir A ver Alguna tienda Para Para grabar Un hall De rebajas A ver si encuentro Algo Yo no sé si Sigue haciendo rebajas O no La verdad Es que no me he tenido Tiempo de ir Así que bueno Vamos a aprovechar A ver si vemos algo Y luego vamos donde mis padres A verles Y a cenar A casa de mis suegros Que hace mucho Que hace mucho que no les Les veo Y Y bueno pues eso Así les vemos Aunque Sergio ya Ha estado con ellos ayer Y esta mañana Pero bueno Yo es que hace Una semana Que no les veo Así que así Aprovechamos Y Y vamos a cenar allí Y poquito más Poquito más os cuento Que ahora Veréis a Sergio No sé si a lo mejor Cuando salga de la habitación De arreglarme Y eso estará Estará dormido Pero bueno De momento está viendo Una peli Así que no creo que se duerma Pensé que estabas dormido ¿Cómo estás de la cabecilla? ¿Te duele? No Bueno Mirad Los labios Que me he puesto Y es que he utilizado Los Pintalabios Que me trajeron Los reyes A casa de Mi hermana y de su chica Que son Estos De De esfera Que hay un montón De colores Pero No sé si los quedaba Tropecientos Y Mirad Y Brutales Brutales Ahora ya a partir de ahora Puedo usar Pintalabios Porque no los usaba Porque se me iban Con la mascarilla Ahora ya Puedo usarlos Si voy al corte inglés Luego con Sergio Os digo Cuáles son Porque estoy segura De que los han comprado En el Sephora del corte inglés Así que nada Voy a ver Si se despierta Sergio Y quiere que nos vayamos Porque yo ya Estoy lista En horizontal ¿No? Es así Vamos a ver ¿Por qué no? Estamos Estos No Nego No 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 O No I I Hola Bueno, que nos vamos para casita Ya habéis visto que hemos estado ahí en casa de Los padres de Sergio Iba a decir de mis sueños Cenando Y ya Bueno, habéis visto también que hemos estado en casa de mis padres Y que se ha grabado A Ike Y que la ha grabado Y que la ha grabado a Ike Jugando con él Y nada Que hemos comprado Cositas en Andeos por aquí Que es un atajo Que ya lo he hecho, madre mía O sea, por aquí Como si fuera yo Me acabas de dejar loca Te quitas Hombre, te quitas Semáforo Rotonda Bueno Que hemos comprado en H&M Unas cositas ¿En dónde más? ¿Dónde más? En el Estradivario Ah, en el Estradivario Y en el Pulambra ¿En el Pulambra Le he comprado algo al final? Sí, hija La de la serie Ah, sí No digas nada Bueno, voy a poner un pie Bueno, hija ¿Qué preguntas? Madre mía Ay, ay Es lo que he revelado Es lo que he revelado Bueno, el caso Que hemos comprado Ya nada Ya jodió el vídeo Ya nada Ya no se publica Que hemos comprado en 3 tiendas Que no lo digas Joder ¿Para qué dicen las tiendas también? Hemos ido A Zara también Porque quería mirar Y nos hemos tenido que ir ¿Verdad? Por mierda pasada Pero Nos imaginais Cómo estaba De gente Parecía que lo regalaba Las demás tiendas estaban normales ¿No me jodas? Ya, está corriendo ¿Cómo que está corriendo? Sí, por el mes Las demás tiendas estaban normales De gente O sea, lo que es un sábado tarde Pues eso En un centro comercial Pero lo de Zara Era una cosa A flipar Así que El lunes Como salgo a las 6 de trabajar A ver que a lo mejor estoy compareciendo No, el lunes no vas a estar compareciendo Vas a estar en marzo Bueno, y a ver Y si me da un catachun Vas a ir poniéndome la que Ay, ahora vamos a entrar aquí Y no se me va a ver ¿Qué haces? Es que está prohibido ir con esto No sé, creo que sí Hombre, hija Si te paran Que se te ha caído Yo qué sé Claro Pues ya está Bueno, déjame que Ahora vas al policía Bueno, el caso A ver si me deja Sergio Hola, abuelo civil Quítala, quítala Ya, valió Hombre, déjame que acabe Jolene ¿Por qué estoy gastando en minutos? Bueno, a ver El caso Que el lunes salgo a las 6 de trabajar Entonces A lo mejor me paso por el Tormes Que es un lunes A las 6 de la tarde No creo que haya mucha gente Voy a al Zara A ver si veo algo Para el martes Grabaros el haul Del haul De ropita Y poder subiroslo el miércoles Para que tengáis dos vídeos Esta semana Y... Y eso Que nos vamos para casa Que Sergio se tiene que levantar mañana a trabajar Y hasta niña Que no lo cuentes Que no lo cuentes Así que... O sea, para que él me duerma No queda todavía Bueno, ya dijo Pero... Pues eso Que ahora cuando llegamos a casa Seguimos grabando Voy a apagar esta luz Porque si no Sergio Se pone en desvioso Es que parece que voy aquí Yo no sé Joder ¿Tienes sueño, Kari? ¿Eh? ¿No? ¿Lo estás bostezando? ¿Qué haces? Porque... Tienes que hacer algo ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿De qué? ¿Pero qué haces yo a la cama? ¿A dónde vano? Te ha sacado los dientes lo primero Te ha sacado los dientes No, no, fija Es que vano, ¿de verdad? Es que... ¿Por qué anda así no es por ese? Ay, por tú Es igual que... Es que amo Dice amo No, es que vamos De verdad No me dieron mal Lo tuyo, hijo Con los dientes Ni un día Te lo lavas ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dios mío, mira ¿Hay un miciriqui? Es que para dormir Dormen mucho mejor así ¿Quién es el miciriqui? ¿Quién es el miciriqui? ¿Qué? ¿Quién es el miciriqui? ¿Ah? ¡Quién es el miciriqui! ¿O qué papá? ¿Los dientes? No se te ve nada Está justo en el sitio perfecto ¿Y qué haces? ¿Ya metido en la cama? Pues ¿qué quieres que me quede? ¡Ve en el sofá! ¡Ve un beso! Te amo, Karim Yo, Karim Es que voy a quitar Es que este placer no favorece Bueno, pues Venga Venga, despide Bueno, pues ha sido un placer Una semana más con todos vosotros Y vosotras Y que fuera el discurso del rey Y nada, que ya se acaba el vlog Semana Y pues nos vamos a ir a dormir Y poco más Has hablado delante de la cámara ¡Muy bien! ¡Vamos! Bueno, pues eso Que nos despedimos Nos hemos estado probando la robita Que ya la veréis el miércoles En el nuevo vídeo Y nada, eso que muchas gracias Por estar aquí con nosotros Una semanita más Por cierto ¿Por qué no te hagas un canal de tuits? ¿De qué? De tuits De tuits Sí, claro Ahora digo ¿Por qué no? No tengo el ordenador ¿Cómo lo haces? Perdona, tienes el Mac mío ¿Por qué no vas a coger el Mac mío? Porque no se vale No es compatible con el Mac Se vale, sí Se vale Bueno, que ya lo haremos Si queréis que hacerse os sea tuits Pero bueno, ¿y yo cuánto tengo tiempo? Poner ¿Qué vamos? Tuit Si queréis que sea tuits Que ponedlo en comentarios Y intentaremos que... Que eso lo haga Porque es muy gracioso Yo sé que veis los vídeos por ahí Bueno, que me caes, hija ¿Quieres salir a la cara? Vale, que nos vemos el miércoles Con un nuevo vídeo En el canal Así que nada Adiós Adiós ¿Qué haces? ¿Eh? Pero tú estás bien ¿Estás? Pero ¿por qué, Kari? Kari Te vas a poner triste Vale, hijo Gracias por la aclaración